¿Qué es para ti un científico? ¡Toma uno! Me llamo Cara y en mi maqueta se llama Pueden servir estos minerales para algo importante y aquí está una científica investigando mineral y otra investigando diamantes y aquí tienen un mapa para saber dónde está y tienen fuego para atacar bien y tienen aquí piedras de mineral y esto está viviendo un diamante y tienen aquí un plantazo y aquí cosas pueden activar y aquí tengo esto y es muy parecido a esto porque tiene la punta igual y aquí está y aquí está y aquí está y aquí está